Los lobulillos del vernis. Entonces, antes de eso, miremos, esto es un corte sagital del tallo y del cerebelo, estamos viendo la mitad izquierda, este es el cuarto ventrículo, esta lámina de sustancia blanca se llama el velo medular anterior o superior y sobre ella la língula, estamos viendo también central, el lobulillo culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódula. Si miramos entonces, si nos orientamos en este corte y observamos que esta es una vista ántero inferior del cerebelo, esta es la cara inferior. La cara anterior no la veo bien porque es el techo del cuarto ventrículo, el piso está formado por el tallo y el techo del cuarto ventrículo es la misma cara anterior del cerebelo. No la puedo ver porque tengo al bulborraquidio y tengo al puente. ¿Ok? Entonces, algo del mesencéfalo también. Entonces, si giro el cerebelo, estoy viendo la cara superior del hemisferio cerebeloso izquierdo. Y ahora ya orientados puedo ver el lóbulo cuadrangular. ¿Cierto? Estoy viendo la fisura prima o primaria. Estoy viendo el lóbulo simple, que también se llama lóbulo semilunar. Posterior. Posterior. Y estoy viendo el lóbulo semilunar superior. Debajo la fisura horizontal. La puedo ver acá y acá también se continúa. ¿Ok? Entonces, la fisura horizontal y la fisura posterior me separan muy bien el lóbulo semilunar superior. La fisura póster o superior y la fisura primaria o prima, que también se llama antero superior, me delimitan muy bien el lóbulo simple o lóbulo semilunar posterior. Y el lóbulo cuadrangular está formado por dos lóbulos, el lóbulo central y el lóbulo semilunar anterior. Descrito así, con los nombres que aparecen en la literatura, podemos ver ahora la cara inferior. Veo la fisura horizontal y veo la fisura pospiramidal, donde se ve muy bien entonces el lóbulo semilunar inferior. Estoy viendo ahora la fisura retrotonsilar o posterolateral y estoy viendo entonces este lóbulo biventral, que tiene dos vientres, o también llamado digástrico. Estoy viendo entonces la amígdala o tonsila cerebelosa y esta pequeña hoja que está aquí, esto, es el flóculo. Ustedes ya saben que el flóculo junto con el lóbulo son del arquí cerebelo. La amígdala o tonsila junto con la úvula son del paleocerebelo, al igual que el lóbulo biventral y la pirámide. El lóbulo semilunar inferior junto con el tuber, el lóbulo semilunar superior junto con el folium, son del neocerebelo, y si volvemos aquí y vemos lóbulo simple, ¿sí? ¿Con quién? Con declive. Y el lóbulo cuadrangular con los lóbulillos língula central y culmen también son paleocerebelo.